qué dice mi gente bonita por aquí andamos una vez más su amigo mario flores de la compañía ACO electrical y que creen ahora les traigo otro tutorial de los menos buenos que a ustedes le gustan máquina de hielo cosi shaki no está haciendo hielo desde el fin de semana imagínense cuantos problemas puede causar entonces pasamos a revisarla agarramos las partes y voy a hacerles este vídeo del proceso de cómo es que funciona y cuáles son los síntomas de la máquina de hielo cuando no está funcionando y la parte que no le funciona acompáñame a ver este vídeo pero antes de eso no se olvide suscríbase a mi canal de medito arriba y comparta mis vídeos muchas gracias y si voy a dar a la chocó máquina de hosishaki de las meras buenas siempre les he dicho estas máquinas son de las mejores muy buenas muy buenas producen bastante hielo sólo que hay que hacerle su mantenimiento regular y como todas las máquinas obviamente sufren de problemas y vamos a revisar el el problemita que está haciendo esto no te sé que aquí tenía yo desconectado el termíster que es el termíster bueno el termíster es básicamente este sensor que va montado en el tubo de succión en el retorno en el en la en la en la succión line de la máquina de hielo y qué es lo que hace obviamente cuando la máquina aprende siempre les he dicho la máquina tiene sus secuencias hay que saber la secuencia de operación de las máquinas hielo de todos los equipos los que siempre le he dicho la secuencia de operación es que cuando la máquina aprende cuando la máquina aprende a tiene aproximadamente un aproximado de un minuto cuando este sensor rectifica 48 grados de temperatura en la pipa del high que va abajo y es el que le hace automáticamente el cambio de la válvula del gas para que empiece a producir producirse el hielo en el codo el codo es éste que está aquí aquí es donde se empieza a producir el hielo entonces este es el encargado de hacer ese cambio si éste no le hace el cambio como debe de ser y está fallando lo que va a ocasionar es de que la máquina aprende la máquina aprende y se apaga entonces déjeme el enseño definitivamente qué es lo que estoy hablando la vamos a aprender aquí para que usted escuche lo que la máquina hace y lo que la falla que está haciendo el termíster así se llama es este sensor otra vez se lo vuelvo a enseñar y ojalá y que este vídeo le sirva a usted y qué es lo que le puede ayudar a usted entonces vamos a ver que cómo es lo que funciona en este momento la máquina ya abrió la válvula del agua nótese que ya está tirando ya está tirando el agua para llenar el tanque una vez llenado el tanque el flotador el flotador se encarga de mandar la señal de que ya se llenó el tanque se cumple el tiempo determinado que está en el módulo aquí en la tarjeta como le quiera llamar la computadora como se le quiera llamar y después de con determinado el tiempo la válvula se cierra y el compresor empieza en este caso ya arrancó después de que arrancó empieza a circular el refrigerante lo primero que hace es que empieza a circular el refrigerante por estas dos líneas uno es el primer cojo aquí el primer serpentín de hacer hielo y luego el otro es este de acá a este lado entonces aquí empieza un proceso que se le llama free perch allí es donde las pipas salen con gas caliente para que esto ayuda para que rectifique que todo el hielo que se que se hizo lo deshaga y caiga al contenedor cuando ya caiga al contenedor la máquina inicia su proceso hace el cambio hace el cambio va usted escuchar el cambio de la válvula de gas es el cambio de la válvula de gas y empieza a tirar a refrigerante frío ya por las pipas mencionadas por las dos no te sé que aquí tienes dos saliendo y dos regresando entonces cuando hace el cambio la pipa empiezan a subir aquí o que se empieza a congelar y hacer el hielo pero si en ese proceso en ese proceso el termíster falla en ese proceso lo que va a pasar es de que se va a apagar y al apagarse no va a prender hasta que pasen aproximadas cinco minutos aquí ya hizo el cambio miren y hizo el cambio la bomba ya ya funcionó ya está circulando está la bomba ya está circulando el agua aquí ya está cayendo está en el proceso de hacer el hielo pero aquí está el termíster es el termíster el que se está encargando de mandarle la señal y cuando el termíster no sirve definitivamente lo que va a hacer es de que se va a apagar la máquina y no va a volver para prender hasta los cinco minutos ok entonces allí ahorita la vamos a escuchar de la falla que está haciendo entonces todavía no lo estamos cambiando no lo voy a cambiar hasta que esté escuche cuando la máquina haga la falla y vamos a esperar que la máquina haga la falla y en ese proceso ya le mostraré a usted que vamos a esperar los cinco minutos aproximados cuando hace el clic el relay que vuelve a abrir otra vez para iniciar otra vez el proceso en muchas ocasiones él la máquina puede hacer una alarma audible de un pitido y en muchas ocasiones no lo hace pero tomó la falla existe la falla existe allí y la máquina se apaga entonces usted no sabe que puede ser y en ese en ese punto de que usted no sabe que puede ser vuelve otra vez a a fallar y ahí es cuando se tiene que hacer todo el proceso otra vez y buscar la ayuda de un profesional verdad bueno entonces que vamos a esperar la falla para mostrarles a ustedes y si usted va a notar que ya no vuelve a aprender aquí está ya no vuelve a aprender hasta que pasen cinco minutos y se oye el clic del relay si oye un pequeño clic del relay donde abre y vuelve a aprender otra vez entonces muchas de las veces si usted no sabe la falla que está haciendo y por qué lo hace usted puede pensar que es el control o puede pensar que es la tarjeta o puede pensar que es la válvula del gas puede pensar muchas cosas pero la falla existe y nosotros somos expertos en esto y sabemos que esta es la falla entonces vamos a cambiársela y esperar ahorita solamente quiero que escuche el clic cuando el clic se escuche es cuando le voy a rectificar de la falla que existe y que definitivamente estamos 100% seguros que es el termíster permítanme un poquito le voy a enseñar es este el relay de aquí donde usted va a escuchar el clic espero que lo alcance a oír y aquí la máquina está apagada tiene la falla hay mucha hay mucho ruido espero espero que se oiga y ahí tenemos el termíster donde va montado ya está montado del otro lado ahorita le voy a enseñar cómo se tiene que montar y aquí está montado el otro lado el lado de larix y aquí está montado del otro lado de la gente a ver que está bien Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí es donde va. Aquí es donde va montado. Aquí. Y para montar el nuevo. Para montar el nuevo. Le vamos a poner. El Hinshrig. Que es. Básicamente. Básicamente. Es el kit. Que viene. Cuando usted compra. El nuevo. Thermistor. Lo que es. Es solamente. Una grasita. Que usted le va a aplicar. A la pipa. Se lo va a aplicar. Se lo va a aplicar. Aquí. A la pipa. Para que. Haga. Buena conexión. Y este. Lo que va a hacer. Es de que va a transferir. Va a transferir. El. El calor. Donde. Usted. Va a montar. El. Nuevo. Thermistor. Creo que. Con eso. Es suficiente. Y. Ahí. Lo vamos a. Montar. El. Nuevo. Verdad. Y. Le vamos a poner. Un. Zip. Aquí. Previamente. Amarre. Lo. Un. Un. Aquí. No lo cierre. Todavía. Así. Aquí. Más o menos. Ahí. Y. Le. Montamos. El. Nuevo. Aquí. Aquí. Está. vamos a sentarlo ahí con cuidado no sé si alcanzan a ver miren ahí está montado y ahora lo vamos a sostener aquí se ocupan dos manos para eso es él ahí así y luego le cortamos el exceso allí y vamos a esperar a que seque poquito lo vamos a tapar y lo podemos tapar nos cerramos y le vamos a aplicar un poco de tape para que se cierre puede aplicarle usted que no se mueva puede aplicarle eléctrico tape una vez que ya quedó en posición solamente para que no se mueva y mantenerlo cerrado porque esto le afecta a la temperatura de afuera bien apretado listo ahí quedó y ya vamos a dirigir el cable por el lado correcto subimos para arriba aquí entra en este clip de abajo luego en este de arriba y vamos a desconectar este de aquí lo vamos a sacar hacia afuera para montar el nuevo aquí es un poquito complicado hacerlo pero lo que se hace, se hace y 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 salió este es el viejito el que estaba fallando y montamos el nuevo para eso les pedía yo que apagaran la electricidad porque iba a usted estar maniobrando aquí adentro listo después de hacer el cambio ya recogemos nuestra herramienta y aquí quitamos todo y podemos ya este taparle aquí en la parte de arriba vamos a proceder a prender la máquina una vez más para que usted vea que ya quedó lista y trabajando y el que dice se que el 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 Bueno amigos ya terminamos por el día de hoy Ya revisamos la máquina Le cambiamos el termíster como teníamos que haber hecho Y este La máquina ya hizo hielo Ya tenemos otro cliente contento Muchas gracias ya se la saben Ahí está mi canal, suscríbase Síganme en mi canal, suscríbase Deme dedito arriba y comparta mis videos Si es que les son de mucha ayuda Gracias e hicimos el electro talk